Música Hoy explicaré como dividir polinomios Comenzaré con el primer ejercicio 3x al cuadrado más 2x menos 8 dividido entre x más 2 Bueno chicos, la primera regla para dividir esos polinomios Es tomar el primer término al dividendo y dividirlo entre el primer término del divisor Entonces lo ponemos a este lado, mira 3x al cuadrado dividido entre x Vamos a dividir los números 3 dividido en 1 me da 3 Y para dividir variables restamos los exponentes 2 menos 1 daría 1 O sea que x al cuadrado dividido entre x me da x Perfecto, esa solución, digo, ese resultado lo ponemos a este lado chicos Ahora, ese 3x va a multiplicar a la x y al 2 También podemos hacerlo al contrario Primero al 2 y después a la x Da igual chicos 3x por x 3x por x me da 3x al cuadrado ¿Qué hacemos? Multiplicamos primero los números 3 por 1 es 3 Y al multiplicar variables se suman los exponentes Entonces acá al dividir variables se restan Y al multiplicar variables se suman Ojo con eso Entonces acá x por x sería x al cuadrado ¿Cierto? Porque 1 más 1, 2 Y 3 por 1, 3 Entonces sería 3x al cuadrado Solo que al pasarlo al otro lado cambia de signo Si acá me digo positivo pasa negativo Y lo pongo debajo de las x al cuadrado Ahora, 2 por 3x me haría 2 por 3, 6x ¿Cierto? Pasaría como negativo al otro lado Menos 6x Ahora operaré esta parte 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado se cancela Da 0 Y acá chicos vamos a hacer una resta porque hay signos diferentes ¿Sí? Cuando hay signos diferentes hacemos una resta Y dejamos el signo en la cantidad más grande Entonces 6 menos 2 me da 4x ¿Cierto? Pero ¿Cuál es más grande? ¿El 6 o el 2? El 6 es más grande entonces dejamos el negativo al lado Bajo el menos 8 Y volvemos a hacer el mismo procedimiento Tomo este primer término y lo divido entre x Mira Entonces menos 4 divido entre 1 da menos 4 Y x divido entre x se cancela O sea se va la x con esta x Y listo, ese menos 4 lo pongo a este lado Y digo menos 4 por x da menos 4x Pasaría como más 4x acá No le puse signo porque saben que un número sin signo es positivo Entonces acá sería menos 4x pasaría más 4x Y menos 4 por 2 daría menos 8 Acá multiplicamos signos ¿No? Menos por más da menos y 4 por 2 es 8 Daría menos 8 pasaría más 8 Esto se cancela Y eso se cancela Nos dio una división exacta ¿Qué? ¿Cómo quieren comprobarla? Pues la comprobación sería muy fácil Toma el cociente lo multiplico por el divisor Y ese resultado me tiene que dar el dividendo Entonces este por este Claro que le sumamos acá el residuo Pero pues con 0 da igual Y al multiplicar esos 2 me tiene que dar este Bien Vamos con el ejercicio número 2 chicos Bueno este ejercicio pues ya es un poquito Más avanzado que el anterior ¿No? Entonces tomamos el primer término chicos 12a a la 3 dio entre 4a Mira 12 dio entre 4 me da 3 Y a la 3 dio entre a Pues sería 3 menos 1 2 O sea que me quedaría 3 al cuadrado Eso lo pongo acá 3 al cuadrado por 4a sería 3 por 4 12 ¿Cierto? 12 Y al cuadrado por a la 1 me da a la 3 Pasaría como menos 12 a la 3 Perfecto Que acá me dio positivo pasa negativo Ahora este Menos 5 por 3 da menos 15 Al cuadrado b Cuando son diferentes las variables se unen ¿No? Entonces me quedaría menos 15 al cuadrado b Pasaría a más 15 al cuadrado b Mira Recuerden que al pasar los lados cambian de 5 Esto se cancela Y acá hacemos una resta 35 menos 15 me da 20 Pero es más grande 35 Entonces ponemos negativo Y quedaría al cuadrado b normal Bajo el 33 a b al cuadrado Y hago lo mismo Menos 20 al cuadrado b Lo divido entre 4a Menos 20 dividido entre 4 me da menos 5 A al cuadrado de un a Me da a Y este b como está solo lo pongo ahí Listo Pongo ese resultado acá Ahora menos 5 por 4 Da menos 20 A por a Al cuadrado b Entonces quedaría menos 20 al cuadrado b Pasaría a más 20 al cuadrado b Menos 5 por menos 5 da 25 a Y b por b B al cuadrado Entonces quedaría más 25 a b al cuadrado Pero como es positivo pasa negativo acá Eso se cancela 33 menos 25 me da 8 Y queda positivo porque es más grande el 33 que el 25 Listo Bajo este término Y hago el mismo procedimiento 8 a b al cuadrado Y entre 4a 8 entre 4 me da 2 A se cancela con a Y me quedaría b al cuadrado Lo pongo acá Positivo ¿no? Ahora 2 por 4 8 a b al cuadrado ¿Cierto? Pasaría a menos 8 a b al cuadrado Y acá me quedaría Menos 5 por 2 Daría menos 10 b a la 3 Porque 2 más 1 3 Daría menos 10 b a la 3 Pasa a más 10 b a la 3 Se cancelan estos dos Y ya terminaríamos el ejercicio Son divisiones exactas chicos Bueno, espero que les haya gustado el video Si es así Suscríbete al canal Bienvenido a la familia